¿Cómo están? Aficionados al Ganagol Bienvenidos a su canal del Don Que les dan un muy cordial bienvenido a este nuevo video Donde veremos estadísticas de cada partido Y mi pronóstico para el programa 1023 de Ganagol Ok, bueno, vamos a iniciar con los partidos De la Liga 1 en Perú, clausura jornada 6 Donde se enfrenta César Vallejo contra Alianza Lima César Vallejo en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2 Y Alianza Lima ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1 César Vallejo como local ha ganado 3 y perdido 2 Alianza Lima como visita ha perdido 4 y ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Alianza Lima ha ganado en 3 ocasiones Una vez César Vallejo y un empate Hasta el momento Universidad César Vallejo está en la posición 6 con 9 puntos Y Alianza Lima en la posición 8 con 8 puntos Y las votaciones del encuentro Alianza Lima lleva a la delantera con 61% Los memios son local 270, empate 320 y visita 238 En este encuentro mi pronóstico es un local o visita Seguimos ahora con el partido de Huracán contra Vélez De la Liga Profesional en Argentina Jornada 27 Huracán en sus últimos 5 partidos ha ganado 1 y perdido 4 Y Vélez ha empatado 4 y ganado 1 Huracán como local ha perdido 3 y ha empatado 2 Y Vélez como visita ha perdido 3, ha empatado 1 y ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, 12 empates Una vez ha ganado Huracán y dos veces Vélez Vélez está en la posición 24 con 27 puntos Huracán en la posición 27 con 22 puntos Todas las votaciones del encuentro Vélez lleva a la delantera con un 29% Los memios son local 255, empate 280 Visita 270 En este encuentro mi pronóstico es un empate o visita Seguimos con el encuentro de Gimnasia La Plata contra Platense Gimnasia en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y perdido 2 Platense ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1 Gimnasia como local ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2 Platense como visita ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1 Tres enfrentamientos han tenido y dos empates Y una vez ganó Gimnasia La Plata Hasta el momento Platense está en la posición 16 con 33 puntos Gimnasia en la posición 22 con 29 puntos Todas las votaciones del encuentro Gimnasia lleva a la delantera con un 55% Y los memios son local 250, empate 280 Visita 330 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Arsenal de Sarandí contra Colón Arsenal en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y perdido 3 Colón ha perdido 4 y empatado 1 Arsenal como local ha perdido 3 y ganado 2 Colón como visita ha perdido 3 y ha empatado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, 2 empates Una vez ganó Colón y una vez Arsenal Sarandí Hasta el momento Colón está en la posición 26 con 25 puntos Y Arsenal en la posición 28 con 19 puntos Las votaciones del encuentro Arsenal lleva a la delantera con un 36% Y los memios son local 3, empate 3 y visita 262 En este encuentro mi pronóstico es un empate o local Seguimos con los amistosos de clubes Donde se ha enfrentado el Aston Villa de Inglaterra Contra Brentford también de Inglaterra Van a jugar en un estadio neutral Aston Villa en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y ha empatado 3 Y el Brentford ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2 Aston Villa como local ha ganado sus últimos 5 partidos Y Brentford como visita ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, 2 empates Una vez ganó Aston Villa y dos veces Brentford Y las votaciones del encuentro Aston Villa lleva a la delantera con un 74% Y los memios son local 2, 70, empate 3, 20 y visita 2, 38 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el otro amistoso Donde se ha enfrentado el Sporting de Portugal Contra Villarreal de España Sporting en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ganado 1 y ha empatado 1 Y el Villarreal, perdón El Villarreal ha perdido 3, ganado 1 y ha empatado 1 Y el Sporting ha ganado 3 y ha empatado 2 El Sporting como local ha ganado 3 y ha empatado 2 Y el Villarreal como visita ha perdido 3 y ganado 2 Los últimos 4 enfrentamientos que han tenido 3 veces han empatado y una vez ganó Villarreal Y las votaciones del encuentro El Sporting lleva a la delantera con un 55% Los memios son local 2, 75, empate 2, 80 y visita 3 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro del Feyenoord de Países Bajos contra el Benfica de Portugal Feyenoord en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ha ganado 3 y ha perdido 1 Y Benfica ha empatado 1 y ha ganado 4 Perdón, ha perdido 1 y ha ganado 4 Feyenoord como local ha empatado 1, ha ganado 3 y ha perdido 1 Benfica como visita ha ganado 3 y ha empatado 2 3 enfrentamientos, 2 veces ganó Benfica y una vez Feyenoord Y las votaciones del encuentro El Benfica lleva a la delantera con un 60% Los memios son local 2, 50, empate 2, 80 y visita 3, 30 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con otra amistosa Donde se enfrenta Transosport de Turquía contra AEK de Grecia Transosport con sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha perdido 1 AEK ha ganado 3 y ha empatado 2 Transosport como local ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 AEK como visita ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Dos enfrentamientos, una vez lo ganó AEK y una vez Transosport Las votaciones del encuentro AEK lleva a la delantera con un 55% Los memios son local 2, 63, empate 3, 20 Visita 2, 63 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el partido de Coquimbo contra Everton De la primera división en Chile, jornada 19 Coquimbo en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 2 y ha ganado 2 Everton ha ganado 4 y ha perdido 1 Coquimbo como local ha ganado 4 y ha perdido 1 Everton como visita ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, 3 veces ha ganado Everton y 2 veces Coquimbo Digo, han empatado en 2 ocasiones Hasta el momento Coquimbo unido está en la posición 4 con 29 puntos Everton en la posición 5 con 28 puntos Las votaciones del encuentro Coquimbo lleva a la delantera con un 53% Los memios son local 2, 60, empate 3, 25 Visita 2, 75 En este encuentro mi pronóstico es un empate o visita Seguimos con el encuentro de Curicó unido contra Ula Calera Curicó en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha ganado 2 Ula Calera ha ganado 2, empatado 2 y ha perdido 1 Curicó unido como local ha ganado 1 y ha perdido 4 Ula Calera como visita ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, Ula Calera ha ganado en 2 ocasiones Una vez Curicó unido y 2 empates Hasta el momento la Calera está en la posición 10 con 24 puntos Y Curicó unido en la posición 14 con 19 puntos Las votaciones del encuentro Curicó unido lleva a la delantera con un 45% Los memios son local 2, 50, empate 3, 50 y visita 2, 70 En este encuentro mi pronóstico es un local o empate Seguimos con el partido de Defensor Sporting Contra Liverpool de la primera división en Uruguay Este es un torneo intermedio Defensor en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ha ganado 3 y ha empatado 1 Y Liverpool ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 2 Defensor como local ha ganado 3 y ha empatado 2 Liverpool como visita ha ganado 2 y ha perdido 3 Sus últimos 5 enfrentamientos, un empate, dos veces ha ganado Defensor y dos veces Liverpool Y estas son las posiciones en su liga Bueno están en dos grupos diferentes En su grupo A Sporting está en la posición 1 con 4 victorias, dos empates y una derrota Y Liverpool en su grupo B está en la primera posición con 5 victorias, un empate y una derrota Y las votaciones del encuentro Liverpool lleva a la delantera con un 56% Los memios son local 2, 20, empate 3, 10 y visita 3, 10 En este encuentro mi pronóstico es un empate o visita Seguimos ahora en la liga de Bélgica en la jornada 1 Donde se va a enfrentar Truiden contra Lieja Truiden en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y ha perdido 3 Lieja ha perdido 3 y ha empatado 2 Truiden como local ha ganado 3 y ha perdido 2 Lieja como visita ha empatado 2, ha ganado 1 y ha perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en una ocasión Una vez ganó Lieja y 3 veces Truiden Hasta el momento Truiden va a iniciar en la posición 13 Y está en la posición 14 Las votaciones del encuentro predomina el empate con un 39% Los memios son local 2, 62, empate 3, 20 y visita 2, 62 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos ahora en la liga de Finlandia Donde se va a enfrentar IFK contra Inter Turku Inter Turku, IFK en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, ha empatado 3 y ha perdido 1 Inter Turku ha perdido 3 y ha empatado 2 IFK como local ha perdido 2, ha ganado 1 y ha empatado 2 Inter Turku como visita ha empatado 2, ha perdido 2 y ha ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, un empate y 4 veces ha ganado Inter Turku Hasta el momento Inter Turku está en la posición 7 con 19 puntos IFK en la posición 10 con 14 puntos Las votaciones del encuentro predomina el empate con un 54% Los memios son local 2, 80, empate 3, 25 y visita 2, 30 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos ahora en el partido de Ponte Preta contra Vitoria De la Serie B en Brasil jornada 20 Ponte Preta en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ha empatado 1 y ha ganado 2 Vitoria ha ganado 3 y ha perdido 2 Ponte Preta como local ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 Vitoria como visita ha ganado 2 y ha perdido 3 Sus últimos 5 enfrentamientos Vitoria ha ganado en 2 ocasiones y 3 veces han empatado Hasta el momento Vitoria está en la posición 1 con 37 puntos Y Ponte Preta en la posición 13 con 22 puntos Las votaciones del encuentro Vitoria lleva la delantera con un 46% Los memios son local 2, 40, empate 3, 10 y visita 3, 10 En este encuentro mi pronóstico es un empate A continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ves mi video Lo negro es la jugada sin sí, lo rojo es la segunda opción Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final Y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones Que esta información sea la base para el llenado de sus quinielas Ok, y a continuación los resultados previos Donde empató el Chelsea con el Lucas 1-1 Ganó Flamengo 2-0, ganó Real Madrid 2-0 Ganó Atlético Nacional 3-1 Ganó, empató Feyeno contra Villarreal 1-1 Ganó el Spartak Moskú 2-1 Ganó el Arsenal 5-3 Ganó el Akujeri 3-1 Ganó IK 3-2 Y ganó Derry City 2-1 Ok, bueno, esperando que toda esta información les haya de mucha utilidad Y esperando que nos vaya bien a todos Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video Y esperarse hasta el final Y nos vemos hasta la próxima Suerte, nos vemos hasta la próxima Adiós